Antonio Caló, ¿cuál es el mensaje de los metodológicos en esta excepción de recibir a los candidatos que tiene el justicialismo? Ha descrito un panorama poco alentador con pérdidas de puestos laborales constantes. ¿Se ve en el justicialismo una posibilidad de que esto se revierta en los candidatos? Sí, sí, sí. Nosotros estamos plenamente convencidos que el grave problema que tenemos los trabajadores y que tiene el país, el candidato tiene ese peronista, lo ha demostrado. En su historia el peronismo siempre lo ha demostrado. Cada vez que el país estuvo mal, viene un peronista y lo trató de arreglarlo. Esperemos que esta vuelta, creo que yo estoy convencido, cualquier compañero de los candidatos que hay, me puede gustar uno más que otro, pero yo siempre voy a, cuando se derima quién es el candidato, ahí va a estar la buena atrás de ese candidato acompañándolo de punta a punta del país para hacer la campaña para que sea presidente, como así también en todas las gobernaciones. Yo vine hoy aquí a Santa Fe, se presentó, estamos en Eugenia como gobernador, y si tengo que venir a acompañar también a otro candidato que es gobernador, que es peronista, voy a venir. Si tengo que ir a otra provincia, también voy a ir. Es la función del secretario general de la UOM. Después acá en Santa Fe tendrán que dirimir los santafesinos. ¿Quién quiere que lo gobierne? Es problema de ustedes, no es problema de calor. Pero ojalá que elijan al mejor candidato. Miguel, muchas empresas van a... Calo, calo, Antonio, Antonio. Miguel, ¿qué? Antonio, muchas empresas están volviendo a las vacaciones la semana que viene, y hay muchos empleados, muchos del Eugenio de la UOM con una incertidumbre tremenda. ¿Están al tanto de eso? ¿Cómo van a estar al tanto? Recién estoy diciendo que tengo 15.000 trabajadores, de 6.000 puestos de trabajo, que me están explotando en la mano. Tanto así en Santa Fe. Ustedes no saben lo que es Tierra del Fuego. No tienen idea de lo que es eso. Hoy hay un problema serio en Jujuy. Jujuy cerró una fundición de 80 trabajadores, lo cerró directamente. Entonces yo estoy preocupado, ¿por qué la UOM Nacional quiere que gane un gobierno? Porque sabemos que en el gobierno de Política podemos dialogar. Yo tenía contacto, cuando estaba en otro gobierno, tenía contacto con todos los ministros. Hoy en día tengo contacto con el ministro de la Producción y ahí no pare. Y a veces las soluciones tienen que ser políticas. Tienen que ser políticas. Hay soluciones y no tienen que ser políticas. Y las soluciones deben generar una importación desmedida. Tienen que ser una decisión política, no es una decisión gremial. Entonces nosotros lo que queremos, vuelvo a repetir, que es un gobierno que escuche a los trabajadores, que gobierne para el pueblo, que gobierne para los jubilados, que gobierne para los chicos. Y eso siempre lo ha hecho el peronismo. Otro gobierno, yo ya peño cana, tengo el pelo blanco, tengo muchos años en esto y nunca lo vi que otro gobierno haya pensado en el pueblo trabajador, en la gente. Desde que vino la democracia hasta ahora, ¿quién fue el que más hizo por los trabajadores? Ahí fue el peronismo. Bien, mal, regular, pero fue el peronismo al lado de los otros gobiernos. Los otros gobiernos, con todo el respeto que me merece el doctor Afoncín, que fue el que empleó la democracia aquí, pero también fue cuando se tuvo que ir seis meses antes el gobierno. Vino el arroba y nos mató. Y vino este gobierno y nos dejó otra vez con casi 170 mil millones de deuda. Y firmaron una deuda a pagar en 100 años. Muchachos, yo eso no lo había escuchado nunca. Pagar una deuda en 100 años. No lo escuché de ningún gobierno, ni a Sogaray, le voy a decir eso. Lo presentan como una buena noticia. Claro. En el plazo como una buena noticia. Una buena noticia. Silvina, la última. ¿Vosotros estamos poniendo a otra mujer en el marco de una coyuntura donde se está empoderando el sexo femenino? Sí, yo creo que a lo largo del tiempo, desde aquel voto femenino de Eva Perón, que tiene su fuente en muchas luchadoras y luchadores, ha habido una gran reivindicación de derechos, que hoy se pone a la luz y se exige esta suerte de igualdad de oportunidades que creo que merecemos las mujeres. Un trato igualitario, trato que todavía no se ven todos los órdenes, todavía hay diferencias en los pagos de sueldo, todavía hay diferencias en la convocatoria a un trabajo, todavía hay diferencias en las conformaciones de las listas. A veces no nos gusta plantear una ley de 50 y 50, pero todavía creemos que es una necesidad para que se revierta esta suerte de cultura que subyace, donde parece que no es lo mismo convocar a un hombre que a una mujer. Y creo que hemos dado sobradas muestras de que tenemos capacidades, en algunas cosas diferentes, pero tan válidas como a de los hombres. ¿Usted también cree que pueda haber unidad en el justiciatismo? Estamos trabajando para eso. ¿Estás lejos? Estamos trabajando. ¿Qué es lo que ve su recorrida también con María Eugenia o por allí sola en la provincia de Santa Fe? Hoy muchas de las expresiones de los representantes de los trabajadores que hablaban de sus realidades, es lo que escuchamos recorriendo. Nosotros siempre nos dimos el trabajo de estar cerca de la gente y mucho más en este último tiempo, donde terminamos confirmando lo que dicen algunas estadísticas. Yo, por ejemplo, hoy ya estoy pensando cómo va a ser el que conserve su trabajo para el mes de marzo poder pagar los impuestos que van a venir, las tarifas que van a venir, el aumento que el más grande es el de los alimentos y mandar a los chicos a la escuela. Creo que a veces planteamos los grandes temas y la cosa de la gente, la diaria de la gente pasa por esto y el que no conservó su trabajo no quiero ni pensar. Hoy hablamos con docentes que nos hablan de deserción escolar, el año pasado a fin de año el costo del colectivo fue un motivo de deserción escolar. Y estas cosas hay que decirles. Para cerrar, José, un mensaje final. Lo fundamental de todo esto, después queda en nosotros la comisión directiva, que vamos a hacer un congreso en la cual, no es cierto, cada sesional va a invitar a sus delegados, nosotros en la sesional nuestra tenemos 260 delegados en la cual vamos a informar de esta reunión para que la gente vaya creando conciencia y para que sepan, no es cierto, en las próximas contiendas electorales a quién deben votar. Porque los trabajadores recién ahora están creando conciencia y se están preocupando. Porque muchos jóvenes que entraron en el 2004, 2005, que tuvieron su primer empleo, tuvieron unos años de bonanza. Ahora se están dando cuenta, todo lo que hicieron, los esfuerzos para tener su autito propio, para formar su hogar, para tener... Hay casas donde prácticamente había 3, 4 motos, hasta vendieron todas las motos. No tienen la gente ni para comer, tiene. Y hoy lo que hablaban, un trabajador es indigente. Algo que nunca se vio esto. Esta crisis es peor que la del 2001. El 2001, los impuestos que hay que pagar ahora, es tremendo todo eso. Yo recién le decía a María Eugenia, lo que se viene en estos próximos meses, porque muchas empresas ya agotaron vacaciones, agotaron reducciones horarias, suspensiones, y ahora tenemos que estar preparados para lo que se viene. Por eso nosotros, la tarea nuestra de las comisiones directivas, de las sesionales, es estar más que nunca, tener a los delegados informados por la situación que vamos a vivir. Y fundamentalmente, con los candidatos de lujo que tenemos nosotros, el peronismo en esta provincia, hacer todos los esfuerzos necesarios para volver a ser gobierno.